El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, junto al general Pérez, Roger Pérez, jefe de la región, policía de Lima, y el teniente alcalde, Renzo Reyardo, anuncian las medidas que se van a tomar en la capital con motivo de las marchas que están programadas para esta semana. Alcalde, muy buenas tardes, estamos en vivo para TV Perú Noticias, por favor, consultarle. En primer lugar, reiterenos, hemos escuchado que hay cerca de 300 cámaras que van a estar operativas y que van a servir, según ustedes lo han señalado, para identificar a personas que tendrían requisitorias y que podrían estar cometiendo diversos delitos también durante estas movilizaciones. No sé si nos puede dar mayores detalles. Y al general Pérez, también consultarle respecto a los puntos. Usted ha mencionado que hay cinco puntos principales en los que se concentrarían las personas en el Centro Histórico de Lima. No sé si nos lo puede repetir, por favor. Muchas gracias. Son 200 cámaras, aproximadamente, pero le paso la pregunta a Renzo, que es la persona que tiene la especialidad justamente en esta batería. Sí, a ver, lo decía en la conferencia, pero lo reiteramos. Estas cámaras, no todas, pero un gran número de las mismas, cuentan con tecnología, con inteligencia artificial. Que nos permite tener, a través de algoritmos, la posibilidad de identificar, por ejemplo, el reconocimiento facial de aquellas personas que, cruzado con la información de la base de datos de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, de esta relación de más buscados, que es, vuelvo a decirlo, información pública, cruzado ese sistema de escaneo de una forma, detecta a aquellas personas que estén con problemas con la justicia. Nosotros establecemos un sistema rápido de atención y de la eventual captura con la Policía Nacional. Por eso es que tenemos, y esto es importante resaltarlo, en nuestra central, en nuestro centro de comunicación integral de la Municipalidad Metropolitana, tenemos la presencia de efectivos de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y también en coordinación estrecha con el Poder Judicial. Esto hace que, ante una situación que se pueda generar a partir de la inteligencia artificial con la que venimos contando y que la estamos implementando en nuestras cámaras, se pueda dar la atención de manera inmediata. Yo decía, esa puerta giratoria queremos detenerla. Choro detenido, es una palabra coloquial, evidentemente, persona que comete actos delictivos, será detenido como corresponde. Nosotros invocamos, obviamente, a la paz, a la tranquilidad, pero no podemos permitirnos que actúen impunemente en nuestras calles. Tenemos que proteger la propiedad privada, tenemos que proteger nuestros monumentos históricos de nuestra querida Lima Metropolitana y, sobre todo, la integridad física de los vecinos. Para eso estamos aquí y para eso estamos dándoles cuenta de nuestros planes de seguridad para estos próximos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, alcalde, general. Patricia Rodríguez para PBO. Mi pregunta va directamente para usted. Perdón, una respuesta, faltaba. Para completar la respuesta, me dijo los puntos importantes donde se podrían concentrar los manifestantes. Tenemos 28 puntos, pero los más importantes son los cinco que mencioné. Es el Congreso de la República, Plaza de Armas, la Plaza San Martín, la Avenida Bancae con Pierola, la Plaza Balonesi y, eventualmente, héroes navales y otros puntos, que también son importantes, pero estos mencionados son los más importantes. ¿Qué tal? Ahora sí. Buenas tardes, alcalde, general. ¿Cómo están? Mi pregunta va directamente para el general. Ya a pocos días de la anunciada tercera toma de Lima, ¿se tiene una cantidad estimada de cuántos efectivos policiales van a estar desplegados en estos puntos que usted menciona? Y también, ¿cómo va a ser el tema del equipamiento? ¿Van a utilizar armas no letales o letales? ¿Qué es lo que se ha decidido? Muchas gracias. Mire, el número de efectivos, lo voy a decir globalmente, no lo voy a decir la distribución, pero es de 8 mil policías que vamos a estar en el lugar, con una reserva adicional de 3 mil. Todos los policías están debidamente capacitados, entrenados, y todos conocen el manejo de control y de disturbios. En cuanto al equipamiento, es el que se rege por las normas internacionales y nacionales, no vamos a utilizar armas de guerra, armas de fuego de ninguna manera, solo son elementos disuasivos que permiten poder eliminar ese grupo de personas que podrían manifestarse a través de la violencia, pero de ninguna manera vamos a hacer uso de ningún material de manera indiscriminada, solo aquellos que nos permite la norma. Muy buenas tardes, alcalde. Estamos en el parávez cable de noticias. Quiero hacerle la siguiente consulta. De repente, ¿cuáles son las medidas que van a tomar en cuenta, dado que sabemos que ante la tercera toma de Lima, que se realizaría esta semana, hay ciertos puntos que se han denominado intangibles, justamente como partes históricas? En todo caso, ¿cómo va a ser el resguardo, dado que, como sabemos, los protestantes se ubicarían en dichas zonas para poder de una u otra manera también manifestarse? Como segunda consulta, ¿se habría tenido alguna comunicación con la empresa Emsa, dado que, como sabemos, los comerciantes del mercado mayorista han tenido un paro de 48 horas? En estos momentos no continúa, pero sí mencionaron que de no darse a un acuerdo hasta el momento, van a dar un paro indefinido, no solamente en Lima, sino en regiones también. Gracias. Sí, mire, la ordenanza de intangibilidad es absoluta, o sea, es delito violar la intangibilidad. Y los procuradores municipales están debidamente empoderados para hacer las denuncias penales y pasar directamente a fiscalía y armar la carpeta fiscal. Eso es justamente con el apoyo de las cámaras y justamente la ordenanza de intangibilidad está totalmente prohibido, ¿ya? Ir contra el desarrollo turístico comercial del Centro Histórico de Lima, patrimonio de la humanidad, más teniendo el antecedente de los destrozos que el salvajismo con el cual se ha producido en anteriores oportunidades. Eso no se va a permitir. Respecto a ENSA, le digo, hay una reunión, me parece, en este momento, desde Trabajo, que es una entidad autónoma que no depende... Bueno, tiene autonomía funcional, ¿no?, respecto a la Muni Lima. Tiene su directorio, tiene su gerente general. Y yo lamento, francamente, que haya este tipo de resistencia a poner orden, ¿no? Estamos poniendo orden en ENSA, que ha estado realmente un campo de nadie, ¿no? Y aprovecho su pregunta también para decirle a los señores comerciantes por qué no permiten que opere 24 horas, por ejemplo, la Caja Metropolitana de Lima. Hemos puesto a disposición todos los contadores de billetes para que no sea, pues, un centro de atracción de delincuentes. Si tienen para, digamos, la posibilidad de abrir cuenta en la Caja Metropolitana de Lima y tener todo un área enorme de contado de billetes, porque es un área que no usa mucho el efectivo, ¿ya?, el cash. Entonces, para evitar que una persona circule, pues, con 30 mil, 50 mil, 100 mil soles por la calle, por la vía pública, se ha puesto este sistema a disposición de los señores comerciantes. Entonces, es un tema importante. Y también lo que es el impacto, ¿no?, de lo que se denomina los 7 soles o los 2 soles es mínimo si uno lo divide en total de toneladas que circulan por la ciudad, ¿no? Entonces, yo recurro a los señores comerciantes de Emsa, con los cuales hemos tenido una excelente relación, que no se deje a manipular. Y, segundo, que no recurran, pues, algunos a politizar el tema, ¿no?, violando la ley. Muchos han cometido delito en el momento que han hecho una usurpación agravada de un local que es privado, que pertenece a una OPD, a una... Muy bien, estábamos escuchando, entonces, al alcalde de Lima, luego de esta reunión de coordinación para el plan de emergencia o el plan de seguridad, en todo caso, para el 19 de julio, día pactado para las marchas. Han mencionado que se utilizarán cámaras con inteligencia artificial para verificar la identidad de algún agresor.